Hermanos en la Biblia Tendrás 5 segundos para contestar, te invitamos a usar tu cuaderno de escuela sabática para anotar tus respuestas Que Jehová te bendiga y te guarde 1. ¿Qué diferencias físicas y morales había entre Esaú y Jacob? A. Esaú gracioso y Jacob rencoroso B. Esaú, hombre de campo y casa, agresivo y rencoroso, Jacob quieto, tranquilo, pacífico y hogareño C. Esaú, carismático y Jacob pacífico B. Esaú, hombre de campo y casa, agresivo y rencoroso, Jacob quieto, tranquilo, pacífico y hogareño ¡Correcto! 2. ¿De qué manera pueden influir los padres para que los hijos aprendan a respetarse y resolver los conflictos que pudieran surgir entre hermanos? A. Enseñándolos con el ejemplo y encaminándolos con la sana doctrina de Dios B. Dejándolos ser y no corregirlos C. Aplaudirles sus irreverencias A. Enseñándolos con el ejemplo y encaminándolos con la sana doctrina de Dios ¡Correcto! 3. ¿Qué sentimientos llevaron a los hermanos de José a aborrecerlo y no hablarle pacíficamente? A. Ternura y cariño B. Compasión y amor C. Odio, celos, envidia y coraje C. Odio, celos, envidia y coraje ¡Correcto! 4. ¿Por qué Esaú aborreció a su hermano Jacob y qué planeó hacer con él? A. Por una cabra y besarlo B. Por su bendición de primogenitura y matarlo C. Por un plato de lentejas y matarlo B. Por su bendición de primogenitura y matarlo ¡Correcto! 5. Según Primera de Juan 3.15, ¿A qué es semejante el aborrecer a su hermano? A. A un ladrón B. A un pervertido C. A un homicida C. A un homicida ¡Correcto! 6. ¿Qué haría usted ante una situación que ha causado un gran malestar en el seno familiar a causa de uno de sus hermanos o hermanas? A. Ver el tipo de problema y abordarlo con amor, comprensión y misericordia B. Siendo inflexible y autoritario C. Con intolerancia e irracionalidad A. Ver el tipo de problema y abordarlo con amor, comprensión y misericordia ¡Correcto! Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno Colosenses 4.6, ¡Pasa voz! 1-5 es... 7-6 es... ¡Bien! Ella nuncaменas